¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Viroté Nenbaum. Soy uno de los que trabaja en el sitio de crowdfunding.com, crowdfunding o financiamiento colectivo. La idea es que la gente que tiene un proyecto o un prototipo o un sueño, o quiere hacer un negocio, pueda financiar con la ayuda de mucha gente. O sea, como históricamente los mecenas de Florencia financiaban a Miguel Ángel y a cambio Miguel Ángel les dejaba sus obras, hoy usando internet son micromecenas porque ponen montos mucho más chicos en forma muy masiva y a cambio el dueño del proyecto le da una recompensa. Básicamente esta es la explicación del financiamiento colectivo y la verdad es que acá en la web de Miguel estamos viendo cantidad de proyectos muy interesantes, algunos con tecnología de primera. La Argentina en general tenemos emprendedores, somos un país muy emprendedor, tenemos emprendedores que tienen siempre un potencial grandísimo y no tenemos nada que lidiarle a otros países. Entonces desde Cumecenas.com queremos ayudar a financiar a estos emprendedores. Bueno, muchísimas gracias.